Buenas tardes, buenas noches, buenos días a los que se encuentren viendo este super video, super entre comillas de la siguiente video guía llamada Golden Axe, un juego creado por la corporación SEGA en los años 89, 1989 según recuerdo yo, que fue en el año en que un servidor nació, Golden Axe es un género, el género de Golden Axe si bien contiene elementos típicos de rol, no puede ser clasificado como tal, puesto que es lineal y no hay verdaderas opciones en cuanto al desarrollo, el tipo de juego es de acción creo, pero pues serán para elegir en la lucha, la espada o magia, el videojuego se ambienta en la edad media donde toda fantasía y esas cosas, en la que el villano llamado Dead Adder aterroriza a los lugareños del reino de Yurin y ha raptado a la princesa y al rey, perfecto vamos a ver, vamos a ver hasta donde llego, los personajes son, Axe Battler, ese wey es un humano tipo, no se, Conan el guerrero como se llame, Gilius Thunderhats, un enano que usa una hacha, que se supone debería ser dorada según el nombre, pero eso solo salió en la versión original, y como se llama esta huella, Tyrus Flair, ella es una amazona no importa, este vamos a jugar con Gilius, vamos a ver, Dead Adder invadido el castillo y ha tomado al rey y a la princesa prisioneros, mi amigo, el dios de Alex, me ha mandado a mandar, chinga, paz para la tierra de mi gente, o algo por el estilo, ok, el videojuego se ambienta a aterroriza a los lugareños, son que, bueno vamos a ver, uuuu, en general como les digo, los juegos de esa época, los movimientos son muy limitados y no hay mucha selección de movimientos, para enfrente, dos veces para enfrente, corre, camina, golpe, 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 brinca, se pega, ok, facilísimo el juego, bien, entonces, hasta ahorita, vamos mal, porque ya me mataron, ya me están golpeando, me están dando en la madre, pero en fin, vamos, 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 ya tan rápido, en fin, vamos, corre, 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 enanito, y hablando de enanos, pinche duendes, como me cae hasta la madre, vamos, 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 por lo general este juego, la jugué, como por los 90, creo, no, como por los 95, 96, años, al 1996, por más o menos yo tenía 10 años, estaba en las maquinitas, en las dichosas maquinitas de esa época, ah, que buena época, verdad, y, como los abarrotaban los niños, estas pinches máquinas, uno, no, no los dejaban jugar a uno, y ahora que ya tengo como jugarlos, y ya no me ha llamado mucho la atención, comparado con otros juegos que ya he estado jugando, ya, no sé, ya no podría considerarlo difícil, pero vamos a ver, ya me he quitado una vida, y no he llegado ni a la primera parte, chinga, vamos a usar magia, por el poder de Grayskull, ahhh, ya tengo el poder, ya, se mueren todos, muchos panzones, muchos pelones, con suelo, ay, 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 iy, ja, ja, ha, que me duro pinches weyes, xD, nada más que la versión de las maquinitas sí te dejaban con el animal ahí, bueno, con el, con la bestia con la que salías no lo que dicen con el animal ahí como que se oye medio pervertido no jajajaja en fin ya llevamos 4 minutos y no puedo pasar ni la primera parte en fin ahí vamos vamos la mejor forma de acabar con estos weyes es enviándolos al vacío pero no te caigas tú porque si no no tiene chiste uff no me dio me dejo no me dio no me dio muere muere ay 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 toma 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 no me digan el venado bien vamos bien ay me asusté jajajaja uff bien vamos 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 yo solo puedo usar el dragón maligno del mal del diablo ouch vómito flameado Ya, muchos duendes Muere, muere, muere Y guau No, pues guau Ahí vamos, vamos, bien Por la poca duración del video No puedo, hasta Tomarme mi tiempo para matar a estos güeyes Porque si no, lo haría con más calma Pero vamos a ver hasta donde llego Con las continuas que me dan Y con el tiempo límite Porque no sé si que te dejan Youtube te dejan un chingo de tiempo Es lo que puedas alcanzar a hacer Ay, mi dragón Ese dragón en rojo es el chido El bueno, el mero mero Los otros son basura Digo, ay, ¿qué contaste? Un dragón azul Ay, es basura Jajajaja Au Malto esqueleto Tere, tere, tere Tere, tere Tere Bleh 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 A que no entiendo aquí Es por qué te dan el pinche dragón rojo Hasta el final Te lo deberían de dar al principio Pero, en fin Vientos, dame todas tus fórmulas Enanito Ahí está, le queda una La villa ha sido de vuelta a la tortuga gigante La tortuga toma el sur cruzando el mar O eso pienso yo que es lo que dice ahí En fin Vientos Nivel 2 Ah no, nivel 3 Tere 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 Oh Otra vez Mare, muare, muare Ay, como estoy, wey Himan Entonces Opa Mare Mare Muare Muare Vientos, vientos Ya que se se acaba el video Muere, muere Muere, muere, muere Muere, muere, muere Muere, muere 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 Eso, pide perdón Pide perdón Toma, toma, toma Jejeje Ay, duro, 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 duro No se mueren Vaya Yo los mato todos Solo, solo déjenmelos Media hora y van a ver Ah, me mataron A ver si te ríes de esto, ríete de tu hermana Uh, 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 uh Por el poder de Grayskull Ya los mate A huevo Ouch Me quitan mi muento de fama y gloria Ufa Fuerte Todavía no Todavía no Eh, el de volada Todas las fósimas Uh, uh Au Muere, muere, muere Muere, muere, muere Muere, muere, muere Muere, muere, muere Chesweyes de oro Una D Un 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 Un